Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy, amigos? Día 142 del viaje de mochila. El día de ayer en la noche, como les comenté, pues nos vinimos a Juan Lacaze, a la casa de Eva, porque habíamos estado en Colonia en la casa de la mamá de Eva. Esta noche la pasamos con Eva. Y hoy ya nos estamos yendo a Montevideo, pero antes de irnos, Eva dijo, tienen que conocer el puerto, el puerto de Juan Lacaze. Estamos a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Colonia de Sacramento y a una hora y media más o menos de Montevideo. Así que nada, voy a enseñarles un poquito el puerto y de acá ya nos vamos para el peaje que dice Eva, que sería mucho mejor hacer dedito por ahí. Así que un poquito de Juan Lacaze y ya nos vamos para Montevideo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, llegamos al peaje. Angelina nos dejó el otro al peaje. Esta ya es la ruta 1 y nos vamos de frente a frente. Llegamos a Montevideo. Así que esperemos que nos levanten rápido con el dedito. ¡Vámonos! Amigos, llegamos a Montevideo. Bueno, en realidad llegamos hace rato, pero no les avisé porque nos fuimos directo a la casa de mi amiga a almorzar y conversar un rato y ahorita ya estamos saliendo a pasear. Eso es lo bueno de haber salido y llegado temprano. Así que nada, les voy a mostrar un poquito de Montevideo. Ahorita nos encontramos en la Plaza Independencia. Ahí está Artigas. Abajo hay un mausoleo. El mausoleo de Artigas están los restos. Por acá, Presidencia. Ahí está. Presidencia. Y el Palacio Salvo. Ahora les enseño un poco más, pero la verdad es que ya estoy... ¡Ya estamos aquí! Ahí está, Palacio Salvo. El gemelo del Palacio Barolo, que está en Buenos Aires. Presidencia de Uruguay. Monumento de Artigas. Por ahí se baja, que está cerrado ahorita, al mausoleo mini museo. Entrada del Parque de la Independencia. Por allá de frente sería Peatonal Sarandí. Y por ahí atrás está el Teatro Solís. Y para allá sería la Avenida 18 de Julio. El Teatro Solís es este de aquí. Ahí está. Así que nada, vamos a seguir paseando. Les voy a seguir mostrando un poco, pero ¡ah! ¡Qué emoción! Después de tanto tiempo, estar nuevamente en Montevideo. Bueno, aquí está la Presidencia. No es un palacio como normalmente están acostumbrados a ver. Es algo más moderno. Y ahora nos vamos a ir para la Rambla. ¿Este de acá qué era? ¿Este edificio de acá? Este era el viejo de Casa de Gobierno. Ah, ok. Antes está el Presidente, pero ahora no. Y acá, Chile, los soldaditos. Son grandes. Son tipo la Guardia de Artigas. Eh. Te viste la Guardia de Artigas. Bueno, estamos acá en la Rambla, en la Playa del Gas. Vamos a tomar mate. Danico, Nat, Lucas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un sucio. Un de arriba de cámaras. Vamos. Está todo seco. En la Amazonas, viste, también. Quema. Quema, por verdad. No, así algo de ser evitado, pero no, no. Lo reí mucho. No, igual está salado. Vamos a terminar el día comiendo unos chivitos. ¿Caseros? Caseros. Hechos por... ¿Bajoneros? Que llevaba el chivito. El famoso chivito uruguayo. Ahí está tomate, huevo, queso, jamón. Esto es lomo. Lechuga. Ahí hay una salsita de morrón. Papitas. Y falta aceituna, ¿dices? Ajá. Ah, aceituna. Y estamos con un fermecito. Ahí está. Así termina el día. Bueno, el video. Bye. Bye.